que no se puede modificar, entonces eso no nos va a funcionar porque no cumple con el principio de responsabilidad. Vamos a crear acá cuatro constantes que tengan información muy similar a esto, pero que después tienen la capacidad de adaptarse a cualquier otra tabla. Entonces hagamos una constante primero, que sea siempre de tipo string, y esta que se llame selecto1, que es igual. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner select, hace disco, pro, tabla, y únicamente esto. Ahora me van a preguntar si es mi, porque si estamos haciendo casi lo mismo. Sucede que después esta palabra tabla se va a cambiar por cualquier otro nombre, tabla. Aquí puede ser persona, proveedor, o lo que sea. Vamos a hacer otra constante. Siempre sí, que se va a llamar select by ID. Y esta va a ser lo siguiente. Va a tener un select, siempre hay una selecto from, la tabla, solo que va a tener la condición donde la columna ID sea igual a ID. Y esta va a tener la condición donde la columna ID sea igual a ID. Hasta acá, nada de otro mundo. Ahora bien, vamos a hacer otras dos, estas son las normales. Pero que pasa si yo no quiero que solo se seleccione por ahí, ni siquiera meterle más información, o meterle más data, por decirlo de esa manera. Entonces vamos a agregar a caruseles por my features. ¿Por qué? Porque si se recuerdan cuando ustedes hicieron un proyecto del mes del pasado, no siempre se hace una no seleccionado por una columna. Además puede haber una concatenación y varias validaciones que pueden tener nombres, proveedores, categorías, etc. Por ahora les vamos a dejar exactamente en el mismo texto que los dos de los dos de los dos. ¿Es una moda que todos anden con zapatos blancos o un buen porcentaje? Si están de moda los zapatos blancos que parecen llamareros de los novenos. Si, si. 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 Bueno pues, hasta ahora todo muy funcional y nada del otro mundo de verdad. Y ya hubo un paréntesis Dígalo de... ¿Sí? Perdón ¿Se puede poner un poco a la derecha? ¿Y yo o no? La pantalla ¿Y la pantalla también o el código? ¿El código? Ah, sí ¿Es complicado? ¿Sí? Es que me dijo la pantalla y yo pongo la que viene y no está ahí ¿Pero si es lo mismo? Así ¿Es lo mismo? ¿Quién es usted? Mira pues, hasta ahora todo muy bien Nada de otro mundo Ahora se recuerda que la semana pasada les les enseñé algo de los enumerables y algo así Vamos a hacer uno para que vean cómo es que se usa Pues vamos a hacer un enumerador Enumerador Y es súper sencillo de ejecutar Bueno, jure que no Y dentro del enumerador se colocan los enumerables Vamos a ponerle como nombre el tipo puede Se puede quedar en una sola carta Lo que vamos a poner Primero todos ¿Y cuánto es que esto de acá? Es para enumerar esto de aquí arriba El primero es todos El segundo es Todos Perdón Por ID Que sería este de acá El tercero Sería Todos Con Filtro Y El cuarto Sería Por ID Con Filtro Que solo este de acá no lleva la palabra Todos Es lógico Que solo este de acá Teτί Un 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 ¿Puedo continuar? ¿Ustedes están acá? No hay nada en otro mundo todavía. Vamos a ir a personal vida. Aquí es donde está nuestro pequeño defecto hasta este momento. Yo lo que voy a hacer actualmente es que este comando lo voy a llenar a través del constructor, pero primero voy a crear una una variable que sea de tipo privado para que no tenga accesibilidad desde afuera. Y vamos a poner como nombre el full command. Y nuestro full command va a ser esto de acá. Y obviamente nuestro command text pasa ahora a hacer nuestro full command. Repito. Hicimos una variable que se llama full command que tiene lo que tenía command text y la asignamos a command text. y la asignamos y la asignamos Bueno, continuamos. Bueno, continuamos. Bueno, pues, ya les diría pues. Sucede que si por defecto yo tengo un command value, no tengo que hacer la mayor cosa la primera vez que lo utilice. Pero, siempre es bueno dejar un constructor vacío. Para recordarles, para que se quede un constructor, les tienen una palabra citor. Y esto lo vamos a dejar vacío. Y es para que vean la parte del polimorfismo que por lo que esto va a hacer. Entonces, vamos a hacer uno vacío y vamos a hacer otro que va a tener información. Lo primero que yo voy a recibir en este otro constructor es el tipo de query, que es esto de la carta. Y yo le digo, mira, quiero que me reciba un tipo de query. Que se va a llamar tipo query. Obviamente, hay que hacer la importación de... Y adicional a esto del tipo de query, yo voy a recibir el modelo que estamos procesando. Que en este caso, esa es la persona muera. ¿Todo bien por ahora? ¿Todo bien por ahora? ¿Ya puedo motivar? ¿Ya puedo motivar? ¿Sí, sí, sí. ¿Puedo continuar? Bueno, pues de dos toques sí. Ahora bien, este tipo de query es la representación de estas cuatro opciones que tenemos actualmente. ¿Cómo las valido? ¿Cuál es la forma más fácil? ¿La valido a traerle un if o a un switch? Es un switch, es un switch, es un sencillo, ¿no? Pues aprendimos la palabra switch. Y acá decimos que el switch va a llamarse, va a ser de tipo query. Y acá viene la parte bonita. Le dan acá, nos dice, add missing case. Y ahora, entonces. Y bueno, pues mira, se quedó solito. Repito. Yo puse tipo query. Voy acá donde dice, ahí se le da a la boquita. y le doy la opción que dice add missing case y le doy clic entonces entonces él automáticamente va a colocar la información al final hasta abajo tiene un default ese default de acá recuerde para que usted se acuerde cuando vimos programación programación 1 creo yo que fue el default es el que se va a ejecutar si las opciones que están acá no están seleccionadas es decir, si acá ingresa un 20 y el 20 no está dentro de esto entonces simplemente usted tiene que ejecutar lo que está en el default entonces en el default vamos a colocar la palabra brick recuerde la lógica va entre el case y el brick es decir, la lógica que usted va a colocar va aquí ahorita va a dar eso en la unidad hasta ahora todo sencillo dudas con esto que por qué se hizo así es decir, un default en el default hola con brick aquí lo que va a hacer aquí lo que va a hacer el tipo de query que vamos a recibir a través del constructor es que al constructor le vamos a decir acá mira aquí le vamos a pasar un tipo de query que va a ser cualquiera de estos todos por aquí y él va a venir y sale ahora lo que vamos a hacer es hacer otra clase que sea funcional aquí tenemos ya la validación de qué tipo de query vamos a utilizar y tenemos ya nuestro repositorio de queries entonces nos falta darle vida a este que sea funcional vamos de nuevo a Solucion Explorer y vamos a crear otra carpeta y esa carpeta se va a llamar utils y la carpeta se va a llamar utils sí, siempre hay una alta acción de ellas recuerden que el modelo era solo para que se dara la información ok ahora dentro de utils vamos a crear una clase y esa clase se va a llamar query proceso ese query también va a ser público y va a ser estadio que se va a llamar utils que se va a llamar utils esta clase va a recibir el tipo de query supongamos que recibe de todos vaya a este y va a cambiar la palabra tabla por el nombre de la tabla que le estemos pasando como parámetro y me lo va a retornar como el fin de estas clases de acá ahora es que construyan los queries de tipo consulta ojo que cuando suscribe query va así y cuando este cuando terminan los va así entonces vamos a ver primero los métodos también deben ser estáticos entonces vamos a poner un public static el string y lo vamos a poner como nombre query by id que vamos a recibir lo primero que vamos a recibir es el query luego vamos a recibir el nombre de la tabla luego vamos a recibir el nombre de la columna y por último vamos a recibir el id campo entonces esto de acá va a servir para sustituir el de este de acá que es el de id después tenemos tabla tenemos el nombre de la columna y el nombre y el valor de la columna y justamente lo que estamos siguiendo acá id campo lo que estamos es sí no vamos a ir lo que estamos es la parte lo que estamos es el método ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? se lo olvidó lo que pasa es que no va a ser ¿Ya vamos a continuar? ¿Está bien? Ah, sí, falta retornar porque te mostré ¿Ya puedo continuar? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Asumiendo que es el de ID entonces yo lo voy a pasar este de acá vean, oye, tiene esto que es normal tiene un campo que se llama tabla tiene un campo que se llama columna ID y otro que se llama ID únicamente la idea de esto de acá es que cada parámetro represente la información que está aquí y que se sustituya ¿Cómo lo sustituimos? entonces, primero colocamos acá retorno porque esto es cuando te retornamos como string y vamos a hacer el reemplazo de esta información yo tengo el primero query que es en mi caso este de acá ¿qué debo cambiar? primero debo cambiar el nombre de la tabla entonces le digo acá punto replace primero pongo el valor antiguo el valor antiguo es tabla y ¿cuál es el valor nuevo? el parámetro que yo estoy recibiendo como nombre de tabla luego toca sustituir la columna ID y pues vamos a hacer copy paste para evitar que no funcione o sea, le replace nuevamente y le digo reemplazar columna ID por ¿cómo se llama mi parámetro? la columna está nombre de columna y posterior a eso tengo que reemplazar el otro parámetro que es el ID y que va a ser para mí el campo punto replace y lo voy a poner por el campo ahí dice ahí no hay ninguno de nuevo ya recuerden prácticamente lo que estamos haciendo es sustituir los valores que vamos a recibir por y no hay ninguno que vamos a recibir Gracias. ¿Puedo seguir? Bueno, entonces, con esto, hicimos prácticamente que este de acá sea dinámico. Este de acá. Ahora, si quiero hacer dinámico, el que se llama selector, es tan sencillo porque puede ser el número de la tabla. Vamos acá. Hacemos nuevamente un public static string. Y le vamos a colocar su variable for. Este solo va a recibir como parámetro FEDY y el nombre de tabla. Y vamos a retornar el reemplazo, que se llama tabla justamente acá, por nombre de tabla. Gracias. 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 Gracias.